Para nosotros sí es primera necesidad porque también lo necesitamos para sembrar y ni modo de parar la siembra, esa no la podemos parar, eso es maíz. Las industrias ahorita están paradas, pero no hay problema porque el empresario tengo entendido que le está pechugando, pero aquí no. Aquí si no se cosecha el productor, el agricultor no le va a dar a esas 30 familias para que se sostengan lo que es este periodo que son como tres. Gracias.